La Cátedra de la Cátedra La Cátedra de la Cátedra de la Cátedra La Cátedra de la Cátedra de la Cátedra La Cátedra de la Cátedra La Cátedra de 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 la investigamos, nos creemos y aprendemos también todos juntos. Bueno, van a tener los expositores un tiempo cómodo para poder desarrollar y entregar sus ideas y luego, a cambiar con un pequeño tiempo, para preguntas acotadas que quieren hacerle a la comunidad de los panelistas. Voy a presentar primero a Cristiano Catarusa, quien es quien comenzará con su exposición en el panel. Alejandro es director del Instituto de Historia Argentina en el canal de Mildo Bariñal, que es profesor también en esta casa, que es la carrera de Historia, desde el Instituto de Historia de Historiografía, es inspirador de los consejos. Siempre se sabe en la historia cultural y política, en la historia de la filosofía y en la historia de las representaciones colectivas en torno al pasado. Sus investigaciones nos importan mucho para poder pensar la enseñanza de la historia. Entre sus numerosos libros aquí, más allá de toda la labor académica que pueden ustedes reconstruir, a partir de sus publicaciones y su labor, en las universidades nacionales y en otros países, nosotros descargamos de abuso, nos interesa particularmente de abuso. Los usos en el pasado, la historia y las políticas argentinas en educación, 1910 y 1945, publicado por Sotanina Cállara, y Política de Historia Argentina, 1860 y 1960, publicado por la Cállara. Bueno, los dejo con Alejandro, que va a iniciar. Buenos días Buenos días Buenos días Los límites y las precauciones con que deben escucharse Los argumentos que yo mismo voy a poner Sobre la producción académica en el horizonte internacional Esto tiene que decirlo, me había dado el subtítulo a la intervención Pero si bien voy a hacer algunas pretencias de la Argentina Voy a intentar concentrarnos en la informática y la bibliografía académica Entonces, el primer tramo Cuáles son las notas salientes de esa posibilidad Y la segunda parte De la profesión, o sea, su principal tramo Está referido a la producción académica de la enseñanza de la historia Este es un tema que podría ser infinito Pero solo voy a proponer algunas observaciones No desordenadas, pero apostadas a algunas funciones específicas Entonces, comienzo con el primer tramo Y con los límites que me parecen que tienen Mi propia alimentación O mi propia planteos Y las precauciones que hay que hacer La primera y la más evidente Es que desde hace ya mucho tiempo Por lo menos cuarenta años Podría, incluso en una cita anterior Los historiadores, a la hora de reflexionar sobre toda la disciplina Señalan que la producción es enorme Que es imposible estar al tanto No solo de todo lo que se produce Si es un ángel o algo, bueno Sino incluso de toda la producción referida A la propia especialidad Esto lo planteaba bien que no Los historiadores de los setenta Pero volvieron a En torno a 95 A plantearlo Los autores Los miradores Lo que hemos Pasado Recompuestos Un libro que no tenía traducción en el año 95, y que insistía en que es imposible para un historiador de la historia que hoy está al tanto de todo lo que se produce, incluso en las áreas de la salida. ¿Cuál era la salida que el norma y la gente que ya tenía? Jamás. Decir que se iba a ocupar de Francia, que no es lo mismo decir que nosotros, que no podemos hablar de los argentinos, porque esto explica las relaciones de poder políticas y culturales. Entonces, es posible que el norma y la gente que va a hablar de la literografía internacional, cuando habla de la literografía francesa, es más difícil hacerlo cuando uno habla de literografía. De modo que, además de la cuestión que yo planteé en el norma y la literografía internacional, si tenemos bien como voy a hacer una buena referencia a la situación. Yo creo que esto que dicen que es cierto, pero que eso no nos exime de intentar crecer, construir cuadros amplios, situaciones bajas, aún sabiendo que tienen un límite que deben hacerse con cautelos. Entonces, sabiendo, como les decía, que empieza a tener un límite masivo de la producción hidrográfica, perdón, porque la gente y demás, estaba muy no tan claro en los argumentos que acabo de explicar, y que no vamos a hacer pasar en la razón, es que no sólo la producción es magnísima, sino que la mar se ha desagregado en multitud de temas y de áreas de investigación, algunas incluso dinámicas. En los argumentos recientes de análisis había un artículo sobre pelea y silencio, porque eso que no lo leí, pero voy a hacerlo pronto. Entonces, el progreso no es sólo la exposición, es multiplicación de los objetos de estudio, fragmentación. Como les decía, me parece que de todas las mismaneras vale la pena, lo que tiene que intentar que uno pueda hablar más antes. Entonces, yo me quería hacer una primera pregunta en torno a la traducción de la Academia Internacional, que es en qué porcentura historiográfica estamos, en qué peligro historiográfico estamos y se refiere. Bueno, yo creo que todavía estamos, si uno intenta tratar de ampliar un plazo, en una constitución que se había ampliado desde los años 70. Argumentaría, por favor de esta posición, que es entonces cuando se empiezan a disinuar tendencias que hoy se encuentran muy consolidadas, muy dinámicas. En el siglo XXIII, el proyecto de Romarello, que se llenó en el siglo XX75 con una fecha aproximada, pero tanto la historia del tiempo presente, como los estudios históricos sobre la memoria, como la avanzada de la historia cultural, me parece que se pudieron fechar en torno a esta fecha. Y son tres de los datos de la situación interior. que en la situación interiográfica internacional se encuentran más dinámicas. Se podría haber propuesto otra priorización. Yo podría decir que en el siglo XX75 hay otros cortes, me parece que se podrían explorar. Pero como les digo, no me terminaban de convencer. Por ejemplo, no podría decir que en el siglo XX75, fuerte impacto, también en el siglo XX70, que en el siglo XX75, sino tomar la lengua como la presión de Betectores, que en el siglo XX75, y en el siglo XX75, y en el siglo XX75, pero el siglo XX75, pero el siglo XX50, y eran más o menos, los debates que habían recibido la época anterior, la sensación de estar asediado que ya tiempo nosotros que era la primera vez que nos pasaba balanzas y se quedaba en una situación que se inclinaba en una valitoria en su condición de saber ser visto en su simplicidad y demás yo creo que es todo igual una buena prueba de ese mismo es que a 10 años un debate muy importante que tuvo lugar en la página del pasado y presente la página ingresa en torno a estas cuestiones el debate ya no incluye como dar mismo Padre Chos fue uno de los participantes en el debate y 10 años después decía que la página del pasado y presente no había habido un solo artículo en torno a los modernistas en los 10 años que le dio eso al libro podría haber también cortado a fines de los 80 a fines de los 90 cuando los anales proponen el libro médico pero también me da impresiones que un llamado cayó un poco en la nación por supuesto todo es subordinable y que es fin una tercera alternativa para cortar acontecimientos en el sentido político social como la caída del mundo y el fin del mundo soviético y en algunas ocasiones fue imprimido con una parte de agua yo creo que también funciona bien porque las tendencias historiográficas que hoy siguen fuertes, poderosas y hoy en el centro hubo varios de ellas eran anteriores a la caída del mundo puede ser que si uno atiende a otro grupo de fenómenos lo del mundo tiene que produce un impacto pero en todo caso para que una manera asente a la producción periográfica académica me parece que no no se impone en un momento periodizado la segunda pregunta que puede formularse en cuanto más a estas cuestiones sería ¿qué es lo característico de esta coyuntura? ¿qué distingue este periodo en el que yo propongo esta alguna de estas observaciones las anticipé ahora las paso en la parte en primer lugar una enorme expansión de la base de las instituciones de la profesión de los recursos disponibles aunque con la disciplina de hoy en día puede parecer una broma de mal gusto la creación de los centros de creadores de dificultad ¿no? la vida de la profesión la multiplicación de los centros de investigación de estudiosos sobre el tren tecnológicos los éxitos de venta que se repiten en muchos ámbitos nacionales ¿no? esto ayudaba a un integrador también francés como Ariel a observar con la audiencia que esa expansión de la base institucional del reclutamiento del nuevo cultural que se tuviera esos éxitos de venta tenían igual exactamente cuando se hablaba sistemáticamente de crisis de la historia entonces la luna es que esa pareja es igual que era que estaba en crisis porque esta parece una profesión muy dinámica y muy expansiva un segundo dato que como una cita agrícita perdón me parece que hay que tener en cuenta para realizar esta etapa es que mucho más que en los momentos anteriores los bordes entre áreas de ventilación tradicionales son difusos se solapan no son fiertes voy a poner un nuevo ejemplo para recibir lo que quiero decir a mí me gustaría mucho decidir que Ana Fitt pongo eso lo que usamos lo pongo en teoría de los grupos subalternos en teoría de las autorías sociales con progresos comunales y con todo uno de cada uno en teoría moderna ¿dónde va ese libro que ha sido uno de los síntomas de la producción de los grupos 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 entonces me parece que incluso en esa zona de curso donde los sectores dinámicos se solapan decía yo voy a procurar con las historias sociales voy a procurar con las historias políticas se han producido algunos avances particularmente interesantes y yo preguntaba cuáles son las normas que caracterizaban la base de los grupos aquí debo señalar que no es que sea una conflictura pero es un tema del sector no sé demasiado creo que estamos atravesando una nueva situación sin virtud de las nuevas tecnologías con los medios de comunicación yo honestamente no sé para dónde va para hacer esto no lo lo digo como una amenaza en absoluto pero sí creo que es un periodo de cambio muy intenso que yo destino hoy en día no se puede eliminar así también yo lo entiendo que confieso no sé si lo leí o lo inventé yo en otro caso me voy a apropiar el día que en el horizonte de Max el día que estén colgados en la web los archivos suficientes y uno pueda por la día del fin ir a consultar los documentos de inspección la figura del creador como la persona que en el texto remite a otro discurso que no está en él y que además se desprese el documento para que el creador sino a voler a por lo menos a gollar yo no no tengo idea de cómo esto puede parcar nuestra práctica de la historia porque yo creo que el monopolio es el educativo el que gozaba de un creador en su texto porque la sociedad no va a más por el educativo por parte de la organización de la institución pero a la hora de la edad va a quedar por lo menos como decía el océano decía el segundo tramo una tercera crítica en ese marco que acabo de caracterizar de la expansión del desgratamiento o no saber cómo sigue la historia qué ha de hacer más dinámica más expansiva y más interesante y acá claro que son más interesantes para mí alguna persona que se dedicará a la economía con la ventadura probablemente en el cuadro con la ventaja de los sitios ¿no? esta actitud que le voy a proponer intenta atender al mediano y al largo de plazo y no a objetos de estudio que fueron más difíciles ¿no? y como decía tiene un interés de discurso yo creo que hay por lo menos tres grandes frentes donde se producen los avances que no resulta más interesante la historia del tiempo presente la historia reciente la historia del presente la historia inmediata o que no quiere animar a esta especialidad que más o menos identificamos porque no puede no entra ya en la historia contemporánea que está más cerca de nosotros que el pasado que no pasa o que el episodio es traumático porque todavía tiene nuestro fondo la segunda que me parece un área muy muy expansiva que ya me refiero a novedades interesantes y lo que voy a llamar estudios históricos sobre la memoria desnudo conscientemente la forma de historia y memoria que es para que quisiera hablar más rápido pero desnudo porque no creo que no está bien lo que quiero decir porque se ha señalado que en los últimos 30 años la la fórmula o sea la palabra más la historia de memoria ya no historia de memoria de memoria ya no historia yo prefiero lo unir de esta fórmula porque extraña comparar cosas que no son comparadas salvo desde un punto de vista que no con esa y generalmente la historia popular de los envases tradicionales me parece que la dinámica aún está mintiendo esto que me decía de la del solapamiento y la disolución de los bordes mínimos reincloque cada una de las cosas para no determinar mucho saben que hay varias posiciones en torno a nosotros que ya representen pacientes y demás pero me parece que podemos identificar con alguna realidad qué tipo de trabajo se da allí en esa institución han sacado uno de los estudiantes que hoy han dedicado a estas cosas de la vida de los dientes de los estudiantes de los estudiantes de los y a mí me gustaría señalar allí también dos acontecimientos vinculados a la periodización que yo les propuse uno es que ya en hacer la historia hacer la historia a una obra directiva que era una obra que era en torno al año 73 y 74 la traducida por ahí en tres volúmenes había artículos sobre historia reciente dos por lo menos que podría estar allí y que en el año 76 sobre la base de los estudios de los centros de un instituto que había estudiado la Asociación de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de los sociólogos o de la historia que es una especie de edificio de la consolidación del área o por todo de la estimación del área en la estructura de la investigación en cuanto a los estudios sobre la memoria aquí los estudios históricos que eran aquellos estudios que toman como aquellas investigaciones históricas que toman como su objeto de estudio fenómenos de ratificación intentos de emancipación control de construcción de memorias políticas en parte con el trabajo que mencionaba Siria de uso de los estudios de la sala allí también si tomamos la nueva historia también en la nueva historia hay artículos dedicados a estas cuestiones incluso hay una apuesta muy fuerte de Vierno Rá porque la historia y si Vierno Rá es una historia que se crece contemporánea en el sentido de reportada del programa del presente debe asumir la memoria como objeto de estudio y bueno después de ahora que esa es la historia la entrada de la historia de memoria que es una de las razones más conocidas en este campo de estudios y más impactante y plenamente enorme campo de historia cultural incluso de la denominación entendiendo que comita también a programas de definición o protocolo metodológico más firme con la historia de lo sexual y demás y se han producido avances importantes hacia lo de pero sin duda de lo que ya fue también y lo que esto ya habla en torno a la historia de los intelectuales como grupo como grupo social que se llama la crisis de la razón que vale muchísimo una cuarta pregunta que podría popular y esta que permite si estas tendencias se puede visualizar la Argentina o como en tantos otros planos o en categorías que se hacen un caso especial yo creo que con la corrección del momento de comienzo estas tendencias se pueden ver ¿qué quiero decir? cuando yo ubiqué el inicio de esta etapa aquí comentaba la dictadura antes y los elementos no dictatoriales no solo ideológicamente pero ideológicamente no registraban estos avances de mostrar que estos procesos me parece en la Argentina son propios de la etapa democrática y tienen otra cadencia es otro ritmo pero me parece que se puede se puede visualizar algunos de estos fenómenos generales desde ya la multiplicación de la expansión de la base institucional hablábamos creo hace poco con la industria hace unos 5 o 6 años había 20.000 estudiantes de historia en la edad de la Argentina y esas son cifras que no se habían alcanzado nunca el número de calderas de la cita que creció el número de institutos que creció el número de la revista que creció y esto no porque hagamos un preguntamiento más notorio de otras ciencias sociales sino por crecimiento educativo sí desde ya también porque le voy a ir la pregunta sobre lo que pasa en la Argentina con lo de instituciones presentes a mí me parece que es una área también muy bien activa la revista de Argentina y con los estudios sobre memoria o sea los estudios institucionales sobre la memoria creo que aquí por el efecto de la proximidad de la dictadura inclusive porque en algunos casos todavía hay causas judiciales que pueden ser cruzadas por estas investigaciones hay una nota propia ¿no? porque es que 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 la historia popular incluso con la historia política con la historia social es dinámica también sin embargo también decían hay algunos rangos diferenciales no solo el de la supervisación sino de ciertos límites más severos que en otros ámbitos y menos severos que en otros el resto pero ciertos límites en las políticas argentinas es que todo desgraciadamente se está viendo en estos últimos años y eso significa menos incorporaciones de nuevos investigadores de la historia a las oportunidades de la investigación rentada y demás y después creo que en la Argentina la historia que tuvo presente a los sectores históricos sobre la memoria tiene un cierto perfil generacional que en el caso europeo no se daba y es notar que es un creador consagrado tanto se dedica a la cultura de la historia no era un co-vencio pero un hombre de tantos años que ya estaba sentado sale del corazón del mundo académico francés en este caso se parece que hay cierto perfil generacional bastante acusado tercer y último tramo de las intervención que constituye la segunda y tiene que ver con la producción de un académico en la señal de la historia que es un tema que permite naturalmente una dimensión más política y más pública de la tarea de la historia y acá yo les decía que tengo algunas observaciones sueltas la primera tiene que ver con que esta pregunta no es novedosa es una pregunta que se hicieron los hombres del llamado nacional pocitilismo una denominación provocadora de la tercera república creían que la tarea de la historia académica y de su enseñanza era crear ciudadanos patriotes ¿no? su historia intercursó conmigo que es una cinta que es consciente decía la vice si el profesor no logra que los niños amenazan a su padre que estén dispuestos a tomar el proceso para defenderla habrá perdido una dimensión de su tiempo esto es fin del 19 pero repetido en 1918 pero tenía una pregunta y tenía una respuesta que no era la amiga de la misma respuesta pero también se preguntaba por ello historiadores norteamericanos se preguntó a Pro en algún estado de este libro que nosotros conocemos como la introducción a la historia es en realidad una exposición de Bloch acerca de la exposición científica y la identidad social del libro desde el libro que primero les afectaba la resistencia de modo que debía aparecer un tema relativamente urgente y había la respuesta de que podía morir en cualquier momento entonces si efectivamente estas preguntas ya se hicieron me parece y si se respondieron tratar las preguntas y las respuestas como objeto del estudio histórico puede tener alguna utilidad para analizar nuestra situación nuestra relación o la lluvia nuestra relación al pasado cuando nosotros formulamos estas preguntas en general no quisiera acusar a nadie pero en general intentemos a pensar cómo preguntarle por la violencia a la historia nacional entonces la respuesta está apotada a eso que lo hicimos es difícil que uno se pregunte para qué estudiar historia antigua oriental en este formato no es muy difícil y se basa lo de España en general entonces la respuesta para qué ese menitor tiene que incluir a todas las especialidades no es sólo para que estudiar la historia en la Argentina porque entonces si no hay que reformular la pregunta segunda observación me parece que también es útil y además es una exigencia tratarnos a nosotros mismos a nuestras profesiones e instituciones como tratamos a los otros ojeros de este libro esto lo decía David Cánada que los historiadores que nos organizan a sí mismos se olvidan de todo lo que ponen en práctica cuando estudian otros grupos sociales o sea quedarnos sin piedad y eso creo que implicaría sumamente lo que yo he pedido llamando a los historiadores y se deben llamar a los historiadores no son un colectivo un culto social como venia salvo por el hecho de tener su fuerza de trabajo por enseñar a la historia y no es un monstruo es un fenómeno que no lo sea pero eso conlleva que no se pueden predicar cosas sobre los bien historiadores y los historiadores bien y bien esas diferencias me parece que no son solo de contenidos las diferencias dentro del cuerpo de los historiadores o de la corporación o de los espacios sociales no solo se trata de que uno aplica una historia y otra distinta se trata también de que y más específicamente de cómo piensan su tarea qué creen que hacen y qué creen que deben hacer la tercera observación si se asume que es un colectivo heterogéneo yo creo que tenemos que preguntarnos que estamos obligados a preguntarnos qué tipo de historia para la enseñanza acá no me refiero a la historia nacional latinoamericana europea o lo que sea cómo conseguimos la historia para saber cuál es la que debemos enseñar en ese punto yo no es que tenga una respuesta acabada pero tengo a pensar creo que la primera conclusión es que hay que pensar que se trata más de seguir nuestro modo de construir y saber que de contenidos quiero decir que lo que podemos enseñar y en nuestras condiciones de hacerlo es cómo construimos saber científicamente cómo por qué creemos y cómo hacemos para que nuestro saber sea uno científicamente construido y desde ya creo también que la historia recabra real auditorios que estén más allá de los dos campos auditorios amplios que hoy a la tarde deben discutir o luego de este cano a la tarde de los dos campos si usted podría enseñar en un sentido fuerte del término o una historia practicada como digo practicada planteando un problema y sintiendo los medios de producción de la pregunta y de la respuesta yo creo lo dije en otras ocasiones que promover es una aproximación crítica a la realidad presente y pasada no esto puede parecer poca cosa pero la forma que me parece la excepción que no puede que no puede dar y aquí con este término me parece un poco recordar como les digo me parece que lo del entrenamiento en una aproximación crítica de la realidad que ha sido pasada es un aporte significativo como esto lo que ha presentado así puede hacer ¿no? y esto lo puede enseñar que si a mí me parece oportuno recordar los argumentos de fija el novio un historiador americano que a mí por lo menos me gusta mucho el título se llama ese noble sueño y es un estudio del tipo de papel que la idea de identidad tuvo en la organización de la historia profesional americana un par de aclaraciones el novio está trabajando sobre la diferencia entre historia profesional y el novio que es un punto que yo no toqueo y no y si es un historiador profesional con más de 30 años paso la mayor parte del tiempo enseñando investigando y escribir la historia y la mayor parte del tiempo me divierto y la paso muy bien sin embargo no creo que la historia profesional la cita es casi de memoria la historia profesional significa necesariamente un beneficio para la humanidad como le digo como le digo hoy que está y lo que no hay es la diferencia de la historia profesional no profesional pero mi planteo es perturbador yo creo que ya no en términos tan evidentes su beneficio para la humanidad es demasiado pero practicada como la tierra y el problema según la situación de la construcción de la respuesta puede contribuir por ejemplo a desnaturalizar las desigualdades y ampliar por esa vía el espacio de la igualdad en la sociedad de hoy que no parece una acción política con este término y les agradezco mucho la atención y me dijeron por si no así aplausos Gracias.